...medios que nos acompañan, también a los vecinos aquí de diferentes colonias de Rosarito, pero especialmente yo quiero hablar un poquito de los medios, porque nos han acompañado siempre, en todo momento, y la importancia de los medios siempre ha sido el estar informando, y no nada más queremos que nos echen corra, sino que informen todo lo bueno y lo malo para mejorar lo que tenga que mejorarse para trabajar en pro de nuestra ciudad. Yo quiero agradecer al partido por haberse fijado en mí, por haber pensado en la posibilidad de que yo viniera de nuevo a participar en esta contienda y buscar la presidencia municipal de Plaguez de Rosarito. Para mí es un gran honor y además una responsabilidad muy grande, porque ya desde las palabras que está mencionando ya implican una responsabilidad para mí. Estoy dispuesta, estoy muy contenta de poder y de ver la respuesta que he encontrado de la gente, de la ciudadanía, que confían, que confían en que sabemos hacer el trabajo y que estamos dispuestas a hacer todo por tal de trabajar juntos por nuestra ciudad. Para poner nuestro granito de arena y para mejorar las cosas, para mejorar la calidad de vida aquí en Rosarito. Y como les digo, queremos que regrese el buen gobierno, queremos que regrese la paz, que regrese el orden y para eso queremos presentarles a la candidata del Partido del Cuento Solidario de Baja California, aquí en Rosarito, la mejor alcaldesa que ha tenido esta ciudad y la próxima alcaldesa de Rosarito, mi amiga, Mirna Rincón. ¡Bravo! Bueno, unilateramente, ¿verdad? Mirna está aquí, y Mirna es nuestra candidata, porque en esa decisión tuvo mucho que ver Laura, ¿verdad? Tuvo mucho que ver Kuli y Lupita. los tres junto conmigo y junto con los demás recomendaron puntualmente ella está aquí avalada por ellos también ahora hablo muy bien de ella y por eso estamos aquí no es un asunto unilateral no es un asunto de competencia fue una decisión partidista, fue una decisión de familia, fue una recomendación donde todos estábamos en común acuerdo que ella pudiera abanderar nuestra causa entonces estamos aquí todos apoyándola por eso porque fue una decisión que se tomó de esa manera porque todos estábamos de acuerdo en ese sentido que son de aquí, que son de Rosarito que saben que está como está la cosa y yo si algo he aprendido en este nuevo puesto pues es escuchar es escuchar a la gente yo soy de Tijuana y no pretendo, si conozco todo el estado pero no pretendo saber todo de todo el estado y es muy importante escuchar la ciudadanía escuchar a los representantes escuchar a los que están ahí y por eso estamos aquí ella está avalada por todos ellos inclusive recomendada por ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!